DJ Remis Porque uno de ellos se iba a cazar, uno de ellos le aconsejaba en el amor no hay que ser tan leal Y a veces a mi lo que me ha pasado, mi palomita se echó a volar Me dejó ciflando en la loma, me dejó llorando su amor Me dejó chimblando en la loma, me dejó llorando su amor Por quererle, por amarle, es el pago que me dio Por quererle, por amarle, es el pago que me dio Una parvada de pajarillos se platicaban con su cantar Una parvada de pajarillos se platicaban con su cantar Por lo que pude entender decían que uno de ellos se iba a cazar Por lo que pude entender decían que uno de ellos se iba a cazar Uno de ellos le aconsejaban Seguimos ya con Amor Sincero Ya estamos, ya estamos, ya estamos Y el video, ¿qué tal te pareció el video de Amor Sincero? No, pues muy emotivo Me estabas comentando, ¿cómo fue hecho? O sea, ¿a quién se lo estaba dedicado? Esta melodía Rigo se la compuso a su señora madre La señora Sarita García de Tobar Los papás de Rigo, la señora Sarita de la cual estamos haciendo mención Y el señor Amobono, que literalmente es el hombre bueno Era ese señor Su nombre La señora Sarita murió en el 74 cuando Rigo iniciaba Pues lo que era ya la parte sólida de su carrera Rigo es un caso muy especial porque nació grande, nació fuerte Tuvo una muy pequeña corta estancia entre los teloneros Entre los músicos de cabaret Entre el típico grupito Oye, oye mi pollo Pero se supone también, cuenta por ahí la leyenda Que el señor Rigo Tobar tenía el alma de rockero, ¿no? Mira, Rigo tenía una influencia muy marcada De los rockeros de la época Inclusive, me atrevo a suponer o a exponer Que Rigo estaba muy influenciado por los rockeros gringos ¿De Dors? Antes de Dors De Jimmy Hendrixen, de cosas de esas Rigo compró la famosa batería de puernos, ¿verdad? Para hacer los pica piedras Y a él le gustaba mucho Porque Carlos era un niño Era un niño grandote a los 14 años Todavía tienes en tu mente mucho De lo que es la fantasía, la imaginación Vamos a ver ese tema Vamos a ver el no que no Y seguimos platicando Regresamos con otra Otra anécdota Una plática de chidón aquí con el señor Pollo Gracias Tiene todos los datos por ahí en el cofre en el cofre mecefálico Vamos a ver ese tema de Pollo Eso, eso, eso Y vámonos con el no que no Vámonos todos un perro No quiero Vas a llorar por mí Cuando estuviera lejos de ti No quiero Vas a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mí Sufrirás Pensando en los momentos de mi Y aquel amor que te di Llorarás y llorarás Y llorarás Pensando en que nunca más Yo vuelvo a ti Llorarás y llorarás Llorarás y sufrirás Pensando en ti Y vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás Pensando en que no volveré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.